Bienvenidos a una nueva noche de análisis acá en laxero.net, una bati noche de bati análisis. Hola bati amigos, estamos acá con el bati héroe super pancho rules, hola guachochoros amigos del pancho rules, saludos para todos. Hola, bueno estamos acá con Oscar que ha vuelto desde las chinas, donde andaba visitando sus amigas camboyanas y definitivamente tienen la rayita para el otro lado, la de los ojos, claro la rayita, hola. Bueno, hoy día nos hemos reunido como podrán ver en pantalla para mostrarles Batman Arkham Asylum, que hoy sale para PC, pero no sé cuándo vamos a hacer este review. Bueno, esta es la versión de PC con Fisex y con toda la tontera, pero ya les vamos a ir contando algunos detalles sobre el juego. El juego fue lanzado el 25 de agosto para PS3 y Xbox 360 y ahora el 17, no, el 16, 15. 15, 15, mañana, hasta el cumpleaños mi mamá. Hola mami, saludos en tu cumpleaños, te quiero mucho mamita. Muchas gracias. Entonces sale ahora la versión para PC y lo que vamos a mostrarles a continuación es nuestro review después de largas horas de jugar Batman Arkham Asylum en PC. Vamos a partir con algo, es como un prejuicio, tiro. Batman Arkham Asylum ha probado ser, para mí al menos, uno de los mejores juegos del año. Sí, sí, pero bueno, dejemos esas conclusiones para el final. Primero hablemos de qué chiches trae el juego y después veamos nuestra evolución al final de todas las pruebas. Bueno, yo, así para tratar de buscar semejanzas, aunque no hay muchas, Batman Arkham Asylum tiene mucho de Assassin's Creed, en el sentido que tenéis que andar... Assassin's Creed, Tomb Raider, Dead Space, juegos en tercera persona. Ah, bueno, en tercera persona. Tiene la misma perspectiva, claro. Racial nivel, entonces. Racial nivel también, claro. Pero en el sistema como andar saltando de plataforma en plataforma, enganchándose de los bordecitos y arrastrándose Prince of Persia, Assassin's Creed 2... Perdón, Assassin's Creed, el 2 no todavía, eh. Tiene todos esos detalles en ese estilo de juego, pero además tiene dos cosas muy interesantes. Uno es el sistema de combate, llamado Combate Libre, en el cual tú te enfrentas a una manga de gallos distintos y les vas pegando una combinación de... En el clásico esquema de juego beat-em-up, donde tenés que enfrentarte a muchos monos y pegarles con distintas combinaciones de golpes, agarrarlos, tirarlos lejos, saltar por arriba de ellos, de manera de vencer. Acá, por ejemplo, ahí le estamos pegando... Son solo dos, pero si te fijas ahí... Ahí, pata en la jugular. Si te fijas, el sistema de combate es bastante simple. Tú apuntas y aprietas, aprietas botones, es un moleor de botones. Y terminas con la secuencia de combate. Y además, tiene este sistema como de investidor privado, que estamos viendo acá en pantalla, en el cual tienes tus batiaparatos que se calibran para encontrar pistas. Donde recibes la ayuda de Oráculo, un personaje del universo, el personaje de Batman, que te está ayudando a unir todas las piezas de este acertijo y poder derrotar al Joker. Hablando de acertijo, y hablando de personajes, yo creo que el único que falta en este juego es Robin. Que yo creo que lo echaron por gay. Pero es el único que falta. Bueno, el acertijo tampoco aparece presencialmente, aparece solamente... No lo vamos a decir. No lo vamos a decir. Aparece de cierta manera, es que no queremos darle mucho spoiler, porque este juego tiene una historia tan brutal... Sí, los fanáticos de los cómics van a quedar gratamente sorprendidos, porque hay una galería de personajes... Pero enorme. Este es uno de los grandes detalles. Todo lo que es la ambientación del juego es absolutamente onda gótica, como es la ciudad gótica. Aquí estamos en la afuera del asilo de Arkham. Santa... 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 Santa ciudades góticas. Hola, amigos. Santa cachucha, Oscar. Bueno, todo lo que es ambientación gráfica está absolutamente pulido, súper bien logrado. Bueno, está basado en el mismo motor de Gears of War, que es el Unreal Engine 3. Está aprobado, sí, lo encontré. No estoy mintiendo. Yo estaba mirando a Oscar con cara de... ¿Estás seguro? No, no, no. Sí, está basado en Unreal Engine 3. Bueno, aquí la versión para PC tiene, aparte, soporte para físicas, como usando estas tarjetas de envidia. Exactamente, lo que permite disfrutar de una cantidad de efectos como humo moldeable y varias otras cosas. Bueno, eso es lo que sucede, que vas caminando y el humo se mueve en la dirección de que tú cruzaste. Todo reacciona en base a las físicas del modelo del personaje que estaba en pantalla. Pero, avancemos. Avancemos. Bueno, hablamos de que el sistema de combate es este moleor de botones. Acá tenemos una turba que está atacando nuestro batimóvil. Estas son de las partes iniciales del juego. No más allá del 5% del juego. Para qué les digo que es larguísimo. Yo creo que fácilmente podríamos encontrar una... 12, 15 horas. Madre, yo creo que un poco más. El juego, en cuanto a temporalidad, se supone que ocurre todo durante una noche. Una noche en el asilo de Arkham. Y se podría decir que bastante tiempo real. El juego ocurre fácilmente 12, 15 horas de tiempo de juego real. Entre 12, 15 horas, dependiendo también a qué nivel de detalle lo llegues a completar. Claro, porque después termina el juego sin resolver todo lo que va a ser pijo, etc. Claro, ese es el tema. No solamente tener la historia principal, que es ir y descubrir... Bueno, la línea de la historia está en que tú vas a dejar al Guasón, al The Joker, al asilo. Porque básicamente el tipo se entregó fácilmente. Y, de repente, el The Joker o el Guasón se escapa. Claro, se pasan muchas cosas. Como que al mismo tiempo que están llevando al tipo al Arkham Asylum, que el manicomio, simultáneamente en otra parte de la ciudad, ocurre un atentado. Entonces hay un caos policíaco. Y finalmente está todo magistralmente orquestado por esta mente del mal, que es el Guasón. Bueno, y la historia va evolucionando. O sea, al principio tú dices, bueno, la cosa se trata de recapturar al Guasón. Pero no solamente eso. El Guasón se lleva al alcalde Gordon. Al comisionado Gordon. Sacrílego. Sacrílego de los cómics. Todos los gorditos sin poderla te van a querer matar ahora mismo. Bueno, el comisionado Gordon se lo llevan. Y tú dices, bueno, ahora hay que rejetar al comisionado. Pero no, luego la historia vuelve a evolucionar. Tiene un montón de cambios en el camino que son muy buenos. Que obviamente no se los vamos a contar porque es demasiado bueno. Tienen que experimentarlo ustedes mismos. Y le da un dinamismo súper interesante. Y esto, para mí, yo lo siento como una película. Es como estar metido en una especie de película de Batman. Sí, funciona bien. Funciona muy bien. Y repito, repito. Los amantes de los cómics y los amantes del universo de personajes de la historieta Batman la van a disfrutar. Porque están muchos, muchos personajes característicos de la historia presentera. Hagamos un corte rápido. Tenemos, bueno, Batman. Tenemos al Guasón. Al Guasón, al archienemigo de Batman. También da Harley Quinn. Claro, también a Mercedes. Que era la psiquiatra del Guasón que se enamoró de él. Tenemos a Poison Ivy. Exactamente, también está el Espantapájaro. El Espantapájaro, Bane. También está Bane. También está Killer Croc. Killer Croc. Sass. A ver, ¿qué otro villano aparece? Ya, no, dejemos ahí. Que ellos sigan descubriendo. Scarface. También aparece. Scarface. Claro, Scarface es el muñeco ventrílugo que tiene el... No, el Sargeface, ¿no? Scarface. Claro, el ventrílugo se llama Scarface. También está Klyface. Hay mucho, mucho villano. Mucho villano. Bueno, y Batman no solamente está acompañado por esto que es el combate y todos estos personajes. Y también por sus típicos aparatitos. Y estamos viendo en pantalla cómo ocupa un gel explosivo para derribar murallas o sectores que están ocultos. Y, por supuesto, Scarface. Que va descubriendo con ayuda de su modo detective. Donde ve a través de las murallas. Mira, acá tenemos esta como batilínea retráctil, batigarra, no sé cómo llamarlo. Que ocupa el tipo para desplazarse en altura. Que es lejos de la herramienta que más ocupa el Batman en el juego. Y como podrán ver, aquí estamos en el modo detective. Donde podemos ver a los enemigos de distintos colores. Por ejemplo, si están armados con metralleros o cosas por el estilo. O si están azulitos cuando están a puro puñete o palo y cosas por el estilo. Algo que es fundamental. Porque ustedes saben, una de las gracias de Batman. Lo que lo hacerán distinto al resto de los superhéroes. Que no tiene superpoderes, superfuerza, supervida ni nada. Sino que el tipo tiene que apañárselas a combos y a batallas. Y realmente si le pegaron balazos, muere. Entonces acá tenemos que saber muy bien. Distinguir qué enemigos están armados y cuáles no. Para poder saber cómo acercarnos por la espalda. Porque aquí el sigilo es una herramienta principal dentro de la escena de Batman. El juego mezcla esta cosa beat em up. Con además como algo sacado como los juegos de Splinter Cell. Yo sé que tú opinas que andas escondiéndose y nipiando. No, no. Pero en el caso Batman se justifica. Si Batman es el único tipo que anda escondido en la oscuridad. No es tan flesco. Acá estamos en una secuencia de juegos en la cual Batman. Básicamente tiene que eliminar un montón de ganaderos. Puede ir de frentón, ir a pegarle patadas, las gonas y cortacuello a la yugular. Pero si te tiráis a los champions, va probablemente a recibir muchos disparos. Va a sufrir muchos daños. En cambio, acá estamos tratando de hacerlo en modo ninja. Y como Bramber, Batman se cuelga en los techos. Como buen murciélago. Y adiós. Bueno, igual es bien arcade el juego. Porque la inteligencia artificial de los humanos no es tan depurada. De hecho, por ejemplo, tú puedes estrangular a centímetros de un villano. Puedes estrangular a su amigo y el gallo no es.